Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? El de Costa Deportes, tu canal, aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, atención, noticia de último momento que se ha confirmado del Junior de Barranquilla, ya les había prometido que noticia que saliera, íbamos inmediatamente al aire para contarles qué es lo que está ocurriendo en el seno de Barranquilla. El Junior de Barranquilla. Como decíamos esta tarde, el Junior no solamente estaba buscando un delantero extranjero, sino que había tocado puertas de otros delanteros colombianos y decíamos que no era fácil hacer el negocio con equipos colombianos, sobre todo con las aguilas doradas. Sin embargo, se ha confirmado a través de prensa local que Marco Pérez, ojo, goleador, goleador importante del fútbol colombiano, será el nuevo refuerzo del equipo Tiburón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a conformar el equipo? ¿Cómo se logró el acuerdo? ¿Qué dirá Carlos Baca? Oiga, una buena noticia. Vamos a entrar a analizar este tema y otras cosas importantes del equipo. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por su sintonía. Muchas gracias. Recuerda dejar tu like. Recuerda que puedes suscribirte a Costa Deportes, tu canal. Recuerda que estamos ya en 165 mil suscriptores, pero podemos llegar a la cifra de 266 mil esta noche o mañana. Si usted nos colabora, nos ayuda, nos da el empujoncito, el empujoncito que no hace falta, nos hace falta y tendremos esa posibilidad de llegar a la meta. Y por qué no a los 270 antes que se acabe el año. Todo depende de usted, de que nos ayude. Es completamente gratis y se va a usted unir a un canal que le va a brindar información toda esta época de fin de año. Bueno, muy bien. Digamos que la noticia de Marco Pérez cayó bien en Barranquilla. La contratación de este jugador, que bueno, tiene que oficializarla, el Junior de Barranquilla, cuando firme su contrato, evidentemente, y lo he dicho y lo repito, todos estos temas de contrataciones, de jugadores que llegan, hasta el momento en que Junior no los firme o se hagan los exámenes de médico primero y los pase. Y segundo, el Junior no los firme, solamente queda allí en noticia hasta que eso se oficialice. Eso es, esa es la realidad del tema. Pero ya se ha aclarado de buena fuente de que Marco Pérez ha sido contratado por el Junior y será el número nueve alternativo. Alternativo. Alternativo para el goleador Carlos Bacca. Y ojo, aquí hay un tema bien interesante. ¿Cómo Junior pudo quitarle un jugador, quizás uno de los más importantes que tiene el equipo de Águilas Doradas, y traerlo a Barranquilla? No por tema de torneo internacional, porque igual las Águilas Doradas van a un torneo internacional, pero Junior va a la Copa y va a la fase de grupo. Es decir, Marco Pérez tiene asegurado seis partidos de la fase de grupo, que en estos momentos, como está el mercado a nivel internacional, es un tremendo, como dirían los españoles, es un tremendo escaparate en materia publicitaria. Una tremenda vitrina para Marco Pérez. Pero Marco Pérez sabe que las Águilas es titular. Pero aquí en Barranquilla, y es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo Junior pudo seducir a este jugador que sabe que tendrá que pelear el puesto con Carlos Bacca? Que no tiene nada seguro aquí, que perfectamente Marco Pérez podría quedarse sentado en el banquillo, la mayor parte de los partidos, cuando Carlos Bacca arranque. Es una buena pregunta para hacerle perdón a Marco Pérez cuando llegue a Barranquilla, y empiece a hacerse los exámenes médicos, y finalmente firme su contrato con Junior. Jugador de 33 años, no es ningún pelado, ya es un jugador mayor, tiene 4 años menos que Carlos Bárturo Bacca. De Chocó, chocuano, mide 1,82, y aquí Junior gana un tremendo refuerzo en el juego aéreo. Tremendo refuerzo. Voy a hablar un poquito de la hoja de vida de Marco Pérez. Mucha gente ya lo conoce, lo sabe, es que es un jugador que estuvo por muchos equipos, incluso estuvo en el fútbol de la Argentina, aquí tengo equipos como Gimnasia y Esgrima de la Plata, tengo equipos como el Real Zaragoza de España, en la segunda división, el mismo equipo donde jugó Gabriel Fuentes, tengo aquí a Independiente de Avellaneda, tengo a Belgrano de Córdoba, equipo de Argentina, tengo aquí a los Oijins de Chile, equipo de provincia en Chile, y de ahí, ah, bueno, tuvo un paso fugaz en la liga, creo que fue Arabia Saudita, sí, Al Raed de Arabia Saudita en el 2021, y de ahí pasó al Deportivo Cali. Pero es un jugador que ha recorrido muchos equipos en Colombia, voy a Cachicó, tengo por acá el Independiente Medellín, en la primera parte, por allá en el año 2014, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Once Caldas y ahora Águilas Doradas. Pero la campaña que ha hecho en Once Caldas, la campaña que hizo en Águilas fue muy buena, fue muy buena, y por eso le ha valido a Marco Pérez que Junior, un equipo de los grandes de Colombia, clasificado a Copa Libertadores y que está contratando buenos jugadores, le permita llegar a este cloto. Bueno, su opinión en el cajón de comentarios, en el chat, mientras estrenamos este video, acerca de la nueva contratación del Junior Marco Pérez. Marco Pérez, ¿cuál es el nombre de Marco? Para que no se quede allí en el nombre de, o en la situación de Marco Pérez, solamente Marco Junior Pérez Murillo. Marco Junior Pérez Murillo se llama. Bueno, le llegó competencia a Carlos Baca. Ahora sí es verdad que Carlos Baca no puede espabilar. Por ejemplo, esa mala racha que tuvo Carlos Baca a principios de temporada, no la puede tener en esta jornada, en este año 2024, porque ya tiene un goleador ahí de raza que se llama Marco Pérez. Si Baca espabila, el que espabila pierde. Entonces, esto precisamente es lo que se quería, que se le trajera un jugador, goleador activo, vigente, no tan joven, porque Pérez no es ningún pelado, pero que Baca supiera de que, si no rinde, está ahí un jugador que le puede quitar el puesto. Y esa es la idea que está pidiendo Arturo Reyes. Reyes le ha pedido a la junta directiva, hay que armar dos equipos competitivos, uno para Copa y otro para el torneo local. Estamos hablando de 22 jugadores, pero 22 jugadores competitivos. Claro, la nómina tiene 30, pero 22 competitivos. Y la llegada de Marco Pérez cumple con esa premisa del técnico Samario. Se habló de Rubén Betancourt, el uruguayo, no se pudo, tenemos a Marco Pérez, el mejor un colombiano, porque Junior tiene los cuatro extranjeros, los cupos completos, y la llegada de Marco Pérez, pues permite continuar con esos cuatro cupos. Se sabe que el Encina se puede ir, y más ahora con la llegada de Marco Pérez, seguramente le van a buscar una salida a el jugador argentino que tiene contrato y tiene que ubicarlo Junior en otro equipo para que le pague el mismo. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, gracias a todos por su sintonía. Nos vemos en otra emisión. Te voy a dejar con este avance, este informativo donde hablamos del interés del Junior por otro jugador importante del Medellín. Va con todo por este jugador. ¿De quién se trata? Aquí se los dejo. Chao, nos vemos. Gracias.